Este es un recipiente nuevo, están sacando lo último que faltaba. Encontraron proyectiles sin utilizar, como si se hubiera descargado justamente el cargador de un arma. Bueno, encontraron este tipo de proyectiles. ¿Vos lo estás viendo el proyectil? Mirá, ahí lo enfocamos bien con nuestro compañero. Hay dos paraditos, ¿lo ves? Que no tienen la punta chata. Ahí está. Bueno, los que se... En el cuerpo. Seis, uno. Seis, Yadón, uno, Olivares, que tuvo un recorrido. Entró por la pierna y tuvo un recorrido en el cuerpo. O entró por el abdomen y llegó a la pierna. No sé exactamente cómo fue, esto lo van a explicar en el Ramos Mejío, pero es un impacto de bala y seis, seis a matar a Yadón. Tengo entendida que varios de estos impactos fueron a la cabeza. Así que tenían un objetivo claro y fijo, esto es por lo menos lo que está trascendiendo. Yo quiero aclarar, acá nosotros no tenemos certezas, porque como recién me decía una fuente de la ciudad, me estás pidiendo certezas sobre un hecho que no lo tenemos, porque lo estamos investigando. Mientras tanto, también te digo, la fiscalía está por acá, esto ya me lo confirmaron. La fiscalía está acá y está la fiscal por acá. Lo que pasa es que si cruzas la plazoleta, donde está el Teatro Liceo, al lado hay un bar donde están todos los policías reunidos, y arriba hay un edificio que es donde alquilaba Yadón con el diputado, porque vivían juntos, alquilaban por el tiempo que se quedaban aquí en Buenos Aires y luego regresaban a su provincia. Exacto. ¿La bala te habla del asesino? El tipo de bala, un perito balístico seguramente nos indicaría para qué se utiliza esta bala y quién tiene acceso a este tipo de proyectiles. Las fuerzas de seguridad, son los que más se venden, bueno, todo este tipo de especificidades que le está dando información a la policía. Te confirmo una cosa, recién a mí se me acercó gente de Taxistas Unidos, me dio el comunicado este diciendo que era de Uber y que lo habían registrado. Nos comunicamos con Uber y nos negaron que este auto esté registrado. Nos negaron que el auto esté registrado. Paralelamente hay una duda respecto a la chapa patente, porque aparentemente se pudo haber cambiado. ¿Ok? Entonces, todo esto está siendo materia de investigación. El domicilio al cual estaba asociado el auto, también ahora están yendo para el lugar, si es que ya no están en el lugar, en la calle Viamonte. Y mientras tanto aquí no paran de llegar hombres de traje negro, sin uniforme, pero que claramente son jefes de la policía. Acá se está movilizando todo, se está movilizando todo. La fiscal pidió ayuda a la Policía Federal, pero también por tratarse de un funcionario público, actúa la Policía Federal.